Nosotros estamos incursionando en nuevas actividades porque no podemos permitir que el deporte y diferentes actividades que se puedan realizar se queden ahí. Esta vez estamos incursionando en el patinaje artístico que es un deporte nuevo, nuevo, nuevo relativamente en cuanto a la práctica en el cantón y a la provincia. La escuela viene funcionando desde hace seis semanas y gracias a Dios contamos ya con la presencia de 10 niños en el curso. ¿Cómo podrían hacer los padres de familia de pronto que se interesen en este tipo de actividad deportiva para vincularles a sus hijos en esta actividad? Gracias a Dios y quiero dar las gracias también a la gente del GAD Parroquial de Marcos Espiner que nos han brindado las facilidades en cuanto a las instalaciones. Porque el patinaje artístico tiene que ser practicado en una pista acorde para esta disciplina. Y la cancha y la pista de la Parroquia Marcos Espiner es la única que presta estas facilidades. Agradezco al señor David Quintero y a Frank Limoya que nos mandaron las solididades. Las clases se realizan de lunes a viernes de 15 horas 15 a 17 horas aquí en la cancha de la Parroquia Marcos Espiner. Y cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad como Marda manda al cohe cantonal. Ahora, ¿costos desde qué edad los niños podrían vincularse a esto? Los niños pueden acercarse a partir de los seis años de edad adelante. Nosotros tenemos la aspiración y el sueño de que este sea un club de patinaje que tenga representación a nivel de la provincia y ojalá en un futuro representación a nivel nacional. Los costos se manejan por cada sesión de entrenamiento. La instructora es la señorita Fiorella Moya, que es mi hija, que fue patinadora profesional, integró la selección de Pichincha, integró la selección del Ecuador. Es campeona nacional de patinaje, entonces ella es la que le imparte las clases y obviamente se está capacitando para poder obtener los mejores resultados y que los niños también aprendan de manera adecuada.